Bien, compañeros. Buenas tardes. Hoy, lunes 30 de junio, ante penúltima actividad del año, mejor dicho, del semestre, hoy, porque terminamos el 14 de julio, es decir, nos queda todavía la sesión del próximo lunes 7 y el lunes 14. Hoy, el 30 de julio, una vez más, trabajamos sin micrófono, es decir, sin sonido, y sin aire acondicionado. Es decir, producto de la asistencia que hace esta casa de estudio, que vence las sombras, a las actividades de extensión. En esta biblioteca central de la UCB, de la cual depende esta sala, ha eliminado el trabajo en la misma, después de las 4 de la tarde. Y para que actúe la sala, hay que contratar servicios especiales. Hemos enviado comunicación señalando que no tenemos ningún problema en que se descuente de nuestro salario el importe correspondiente al costo de cada lunes, y ni siquiera así, hemos obtenido respuesta de las autoridades de esta biblioteca central de esta biblioteca central de la UCB, que depende del vicerecturado académico, a cuyo frente está el doctor Nicolás Bianco. De modo pues, que esta es la situación que tenemos que dejar aquí, registrada y grabada, para que sea difundida con el contenido de estos foros, de esta cátedra, que no se va a silenciar, porque haya una política contraria a la misma, en una universidad que se presenta como libre, democrática y plural, pero que en la práctica, en lo concreto, tiene estas limitaciones, lamentables limitaciones, porque no tenemos, en sentido estricto, una diferencia radical con lo que ocurre en la calle, y esto dice mucho, cuando decimos calle, no decimos la calle del colectivo social pueblo, sino la calle gubernamental, los aparatos, los espacios gubernamentales. Bien, señores, esto lo decimos, porque creo que ha llegado el momento de que esta cátedra, fundada en 1983, hace 30 años, una cátedra de esfuerzo, sin ningún recurso de esta universidad, ni de ninguna institución, que esta cátedra señale públicamente, públicamente, la agresión de que es objeto, en el día de hoy, por parte de los administradores de esta sala, y en particular de la Biblioteca Central, y del vicerrectorado académico de esta universidad, del cual depende esta Biblioteca Central. Esto sirve también para que tengamos conciencia de lo que pasa hoy en esta Universidad Casa de Estudio, que vence las sombras. Bien, señores, vamos a lo nuestro. El foro del día de hoy. ¿Cuál es la salida a la situación nacional? ¿Cuál es la salida a la situación actual? ¿Golpe de Estado? ¿Levantamiento social? ¿Elecciones adelantadas? ¿Renuncia? ¿Guerra civil? ¿O una constituyente? ¿Qué se impone hoy aquí? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, como ponentes estarán Juan Carlos Sosa Azcuro y Luis Manuel Azcuana. Habíamos anunciado también la participación de Rafael Iribarri, pero a última hora, por algunos desencuentros informativos, no va a poder hacer acto de presencia. Este es el foro. ¿Qué podemos señalar? Inicialmente, que este es el tema que hoy preocupa más a Venezuela. El tema de qué va a pasar en el corto plazo. ¿Qué sigue? ¿Dónde vamos? Por todas partes, la incertidumbre. La semana pasada fue el caso Jordán, seguido por, o complementado con las apariciones públicas de otros exministros y la descalificación presidencial de los exministros. Esto hizo posible una serie de lecturas una serie de lecturas según las cuales el gobierno ha llegado a su máximo nivel de crisis y que, en consecuencia, está viviendo para algunos hasta sus últimos momentos. pues bien, esto se junta con la idea de que puede haber un levantamiento social, de que podemos estar pensando en, de acuerdo a la posición de algunos grupos, de que puede haber unas elecciones adelantadas o la renuncia presidencial. Otros inicialmente plantearon que podría haber o debería haber una salida ya. no hubo la salida ya y ahora simplemente hablan de la renuncia de adelantar las elecciones o de la realización de una constituyente. ¿Cuál de estas es la salida de la situación actual? En caso de golpe, de golpe militar, hay aquí hoy conspiración, hay aquí hoy contingente militar con capacidad y posibilidad para adelantar esta acción específica que significa un golpe de Estado. Hemos señalado por un buen tiempo que esto que se llama revolución bolivariana es ante todo y sobre todo la revolución que tiene como actores fundamentales una creciente fracción militar. Hemos dicho que aquí prevalece el militarismo civilismo, es decir, primero la acción militar y después la civil. Y creo creemos que esta es una de las cuestiones fundamentales para entender el cuadro político actual. Leer la llamada revolución como una instancia o institución que está regida básicamente por lo que alguna gente viene llamando la oligarquía militar. levantamiento social aquí hoy prevalece el miedo temor angustia zozobra que crea la tal la tal revolución la historia del miedo terror angustia viene fundamentalmente desde 1989 renuncia hemos dicho en diferentes oportunidades que las llamadas revoluciones no renuncian a su condición y su capacidad dictatorial y que esto es una dictadura que vivimos en tiempos de una dictadura llamada socialista y cuando decimos dictadura llamada socialista estamos en el marco de una revolución socialista que significa la toma del poder en forma dictatorial por una clase que en términos de los clásicos del marxismo fue el proletariado pero que aquí es por la poliburguesía y por los militares o la oligarquía militar de modo que sin embargo estamos en presencia de una dictadura en términos revolucionarios una revolución no respeta estado de derecho como decíamos en nuestra última actividad no respeta estado de derecho no respeta derechos humanos no tiene ninguna limitación luego entonces la cuestión se nos complica finalmente cuando pensamos y entonces vamos que a otras elecciones buena parte de las instituciones políticas actuales la MUD oficial y el régimen piensan ir a otro a otro engaño otro fraude electoral el año 18 y 19 también irán el próximo año en diciembre a las parlamentarias ese es el cuadro como tumbar como acabar con este proyecto por la vía democrática por la vía pacífica o por la vía violenta quienes concluyo no suscribimos la vía violenta hemos propuesto hace un buen tiempo machaconamente algo que llamamos movimiento movimiento que hoy no discutimos nada más que lo mencionamos porque lo hemos expuesto en muchas oportunidades movimiento como una como un arma organizativa para construir la fuerza social necesaria para enfrentar la dictadura la dictadura socialista o así llamada pensamos que esa fuerza social debe ser activada ya progresivamente democráticamente para hacer valer esa fuerza y enfrentar esta situación creemos que primero es lo organizativo y luego que el organizativo nos permita definir un campo de acción y es así como hemos proyectado el movimiento hacia lo que hemos llamado lo que hemos llamado constituyente de calle sin CNE ni TSJ ni ninguna institución es decir una constituyente que no tiene nada que ver con el orden establecido haciendo valer lo que es una constituyente en términos históricos esto es de verdad por primera vez replantearse la reconstrucción de esto que se llama Venezuela reconstruida en sus bases en sus fundamentos en sus fundamentos legales sociales ideológicos políticos geográficos morales éticos militares económicos etc significa construir al fin algo que se llama Venezuela entendiendo que una constituyente propia real abierta popular no la ha habido no ha existido a lo largo en el curso de la llamada historia de Venezuela ni siquiera la constituyente de 1811 se puede llamar tal porque fue la imposición de un grupo un grupo interesado no fue una constituyente popular ni la del 1011 ni la del 30 ni ninguna hasta el día de hoy de modo pues que estamos planteando tocar la raíz la raíz de lo que es lo que ha sido y lo que debe ser Venezuela esta es la posición de la cátedra que ahora pues ya es conocida pero lo que interesa hoy básicamente es escuchar las posiciones frente a este tema de cuál es la salida a la situación actual de dos orentes bien conocidos en esta sala Juan Carlos José Cuba y Luis Manuel Aguano que ambos puedan tener un espacio de unos 15 minutos inicialmente para que respondan a la cuestión planteada y después comience el intercambio para el intercambio les recuerdo que cada quien podrá hacer su participación por tres minutos voy a pedir sin embargo en esta oportunidad ahí va a estar un asiento al lado de Juan Carlos que los compañeros que vayan a hacer la intervención tomen ese asiento para efectos de la grabación pues cuando estamos para arriba y para abajo eso queda muy mal queda muy mal la grabación entonces que por favor tomen ese asiento y ahí y tengamos la cámara y porque es que no tenemos dos o tres cámaras para hacer un trabajo por razones obvias pues bueno señores ¿quién de paro dónde? ¿quién comienza? doctor Aguano no soy yo bueno buenas tardes mi intervención el día de hoy decidí llamarla el poder constituyente cambiamos al país o cambiamos al gobierno una vez más mi agradecimiento a la cátedra Piotamayo y al profesor Agustín Blanco Muñoz por la gentileza de convocarme a debatir estos temas que son de mucha importancia para el país el título del foro de hoy ¿cuál es la salida a la situación actual? a mi parecer no es la pregunta correcta las preguntas correctas son las que llevan a las respuestas correctas la salida a la situación actual debería ser la consecuencia de una serie de acciones que debimos iniciar los venezolanos desde hace muchísimo tiempo y que han producido metástasis en el cuerpo social y político de nuestro país como bien lo ilustra la caricatura de Weill estampada en la convocatoria de esta conversación yo ensayaría la siguiente pregunta ¿tenemos los venezolanos el adecuado sistema de organización política e institucional capaz de enfrentar las complejidades desde el mundo moderno y a la vez producir el desarrollo y a estar? o mejor esta otra a estas alturas de nuestro devenir histórico es posible pensar que un sistema centralizado de toma de decisiones basado en la figura de un líder único llámese Chávez Capriles María Corina Leopoldo o cualquiera puede resolverle el problema a todos los venezolanos esta vez con mucho menos dinero del que tuvimos en el pasado con una complejidad administrativa multiplicada de manera exponencial decían una nota que publiqué hace poco que si por ejemplo hay un sistema que le da la responsabilidad a un portero para que administre la agenda de reuniones de un ministro este solo terminará atendiendo a quienes el portero desee incluso invariablemente llegará al extremo de cobrar por el ministro entonces no es el portero quien tendrá la culpa de que el ministro no vea quien deba o sea ineficiente en su gestión sino a quien se le ocurrió la tremenda idea de un sistema donde el portero administra la agenda de reuniones de un ministro entonces y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Venezuela todo el sistema de relaciones de poder está obsoleto dañado y muy corrompido y no es capaz de satisfacer las necesidades del país independiente de quien lo conduzca y esto no es desde ahora sino desde hace muchísimo tiempo y este sistema empezó a hacer agua desde que los venezolanos no entendieron las señales de que estaban necesitando a gritos un ajuste y se ignoró deliberadamente o por negligencia criminal una señal significativa de esto fue el caracazo al utilizar las elecciones de gobernadores y alcaldes de 1989 como válvula de escape a la presión de la población se le vendió a la gente la ilusión de control político del país nunca se soltaron los recursos y siempre quedó a la discrecionalidad del ejecutivo el desarrollo regional y nacional la corrupción hizo el resto cuando los ingresos subieron teníamos gobernadores y alcaldes electos pero sin poder resolver los más mínimos problemas de la población surge entonces una nueva excusa no me bajan los recursos un ejemplo en el 2014 del total del presupuesto nacional de bolívares 552.632.6 millones solo corresponde al situado estadual y municipal 88.024 esto es el 15.92% de los ingresos totales del país oígase bien lo que administran realmente los gobernadores y alcaldes para resolver los problemas de la gente es solo el 15.92% de los que ingresa al país y eso cuando se los entrega el restante 84.08 queda la discrecionalidad de una persona el presidente de la república el presidente decide si le entrega o no los recursos de los estados en obras o servicios todo esto sin contar con los reales que le han sustraído al PDVSA y administra directamente el presidente enviándose a los otros países y a las misiones del gobierno sin ningún control ni siquiera en la empresa familiar más modesta ocurre nada semejante ningún país puede funcionar y esto es solo una pequeña parte del problema existen otros igual de grandes como la administración de justicia ¿sabían ustedes que los pranes de la penitenciaría general de Venezuela en San Juan de los Morros asignan los cupos de la universidad experimental Romulo Gallegos? las madres se van a entrevistar a la cárcel con los pranes para negociar cupos para sus hijos en la universidad la prevención en su nivel más extremo esa cárcel no depende del huarico ni de ninguna de ninguna manera pero afecta la vida de esa gente si la justicia no está en donde pasan las cosas no está en ningún lado tenemos que cambiar eso entonces si los venezolanos creemos que porque se vaya este régimen y venga entre comillas la democracia nuestras condiciones de vida cambiarán significativamente manteniendo este sistema de hacer las cosas nos estamos engañando de una manera ingenua por decirlo menos en poco tiempo lo veníamos al cabo de 1998 el problema de debatir entonces es cual sistema debemos diseñar y construir para que pueda existir una Venezuela viable y de futuro el planteamiento del proyecto país-venezuela reconciliada va mucho más allá de descentralizar funciones este es el libro del proyecto país-venezuela reconciliada que pueden bajar del blog proyecto-país vía constituyente blogspot.com va mucho más allá de descentralizar funciones va en el sentido de empoderar vía la construcción de un verdadero pacto federal a las regiones diseñando un nuevo sistema de relaciones de poder donde cada región y sus habitantes decidan su futuro de acuerdo a sus potencialidades haciendo valer sus constituciones estadales para poder sostener las responsabilidades que involucran la administración real de los recursos que les corresponden explicamos en 12 ejes del desarrollo cuál puede ser esa Venezuela del futuro que hay que construir es obvio que una nueva estructura de poder regional y federal con un senado un poder parlamentario fuerte un presidente y un vicepresidente electos con doble vuelta y una distribución regional y federal del ingreso nacional no se corresponde con la estructura constitucional que existe en la actualidad y es por eso que la vía debe ser constitucional al convocar una asamblea nacional constituyente ahora bien explicado lo anterior que las razones que nos mueven un cambio constitucional no son ni pueden ser salir de maduro y el resto de los poderes públicos ¿cómo llegamos a eso? primero que nada explicándole al país lo que deseamos hacer como lo estamos haciendo ahora la respuesta de las regiones que hemos visitado ha sido inusitadamente abrumadora qué hay que hacer y dónde hay que firmar eso me lo han dicho en tres ciudades del país pero las respuestas no son tan simples hay que explicar también que el cambio hacia un nuevo país y una nueva manera de hacer las cosas se fundamenta en dos principios consagrados en la constitución uno el artículo 5 la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y el artículo 347 el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y ejercicio de dicho poder puede convocar a una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar al Estado crear un ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución esto último es una bomba atómica para cualquier régimen el artículo 347 es hijo de la sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia que le dio a Chávez el poder de convocar una asamblea nacional constituyente sin estar contemplado en la constitución de 1961 la regla de los constitucionalistas funciona aquí como funcionó en 1999 esto es el poder constituyente de hoy no puede condicionar el poder constituyente del mañana o dicho de otra manera el poder constituyente de 1999 no puede atar al poder constituyente que podamos invocar hoy hoy podemos invocar al poder constituyente para hacer una nueva constitución como se hizo en el 99 pasando por encima la realizada por Chávez y sus constituyentes electos por unas reglas tramposas pero ahora sin la necesidad de una decisión de ninguna Corte porque ahora está establecido en la constitución lo que es bueno para el pavo también es bueno para los pollos si el pueblo es el depositario del poder constituyente originario no puede en ningún caso el poder constituido definir las reglas de su convocatoria ni de su elección así sea convocada incluso por el propio presidente de la república en cuya caso deberá someter a la consideración del soberano las reglas con las cuales ellos plantean su convocatoria y aún así es discutible el contenido de esa regla ya que el proceso es constitucionalmente inédito pudiendo nosotros también plantear las nuestras contadas de manera transparente y auténtica en este sentido planteamos la convocatoria de al menos un 15% del registro electoral acompañada con las reglas o bases comerciales donde los propietarios o dueños de la soberanía ordenan la manera en cómo se conducir ese proceso incluyendo la instauración de un tribunal electoral que establezca por ejemplo una auditoría independiente del registro electoral escrutinio manual de todos los sufragios constituyentes en estricto apego y respeto a la representación proporcional de las minorías con la especificación técnica de cuántos constituyentes serían electos y en qué regiones del país así como las normas de funcionamiento de esa asamblea y toda normativa que nos garantice la transparencia del proceso en otras palabras elecciones auténticas de esos constituyentes obviamente esto no será fácil el régimen se negará a eso como ya lo han manifestado así como también lo han hecho representantes de la oposición oficial este planteamiento es la sentencia de muerte de ambos y el renacimiento del país en manos de sus actores naturales los ciudadanos la diferencia aquí estriba en una sola cosa la lucha tendría un sentido y un propósito para todo el mundo el pueblo soberano depositario del poder constituyente originario quiere establecer unas reglas transparentes e imparciales para contarse y dirimir sus diferencias en paz y no se lo está permitiendo el poder constituido que desea quedarse en el poder para instaurar una dictadura comunista ¿quién en el mundo nos puede negar eso? entonces hay que pelear esa constituyente en las calles con un propósito esa es la definición a mi juicio de la llamada constituyente de calle de esta cátedra entonces no saldríamos pacíficamente a las calles buscando sacar a Maduro o cualquier títere que pongan los cubanos ni a pedir su renuncia sino buscando un mejor país y un mejor sistema de gobierno para los venezolanos de una manera soberana sin injerencias ideológicas foráneas de ninguna naturaleza basados en el sueño que deseamos y su forma de gobierno del país que deseamos y su forma de gobierno los venezolanos no nos merecemos menos que eso muchísimas gracias 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 profesor Luis Manuel Aguana bien la segunda intervención en este foro ¿cuál es la salida a la situación actual? golpe levantamiento social elecciones adelantadas renuncia guerra civil o una constituyente Juan Carlos Sosa Purva con ustedes por 15 minutos bueno buenas tardes muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias por la invitación bueno yo lo escucho y creo que tenemos muchísimos puntos de coincidencia sobre todo en el en el núcleo de la de la angustia que tenemos todos que básicamente uno cómo salir de este de este desastre en donde estamos metidos y dos el tipo de país que tenemos que construir después de esta debate obviamente yo creo que las diferencias están esencialmente en la forma como digamos como manifestamos la angustia y también quizás con las ansiedades implícitas en digamos en los planteamientos que se hacen yo cuando en el año 2002 decidí armar un equipo legal para acusar a Chávez y a todo su equipo de gobierno ante las cortes internacionales por crímenes de lesa humanidad persecución política graves gravísimas violaciones de los derechos humanos y además terrorismo de estado lo hicimos porque partíamos de la base base que obviamente se ha claramente evidenciado en el tiempo de que este es un gobierno total y absolutamente criminal es decir yo nunca he concebido a esto que tenemos en el poder como un gobierno para mi desde el principio fue una organización criminal con tentáculos en el mundo entero que tenía como objetivo básicamente secuestrar el poder en Venezuela para chuparle su riqueza económica y entonces mantener todas estas filiales de la mafia internacional que es el foro de Sao Paulo en los distintos países de la región básicamente para mi ese es el ese es el problema que tenemos que confrontar ese es el diagnóstico final que yo le hago a esta enfermedad que tenemos tenemos una crisis enorme evidentemente habría que entrar en una cantidad de consideraciones filosóficas sociales idiosincráticas para entender el por qué hemos aceptado esto que nos ha pasado y creo que no sería el tema de discusión pero lo que sí está claro es que si concebimos esto como lo que es como una organización criminal a la hora de ponerle solución al asunto digamos cualquier consideración de reconstrucción del país si bien tiene que estar acompañada de la medicina que se vaya a aplicar es una fase inmediatamente posterior a lo que hay que hacer primero que es sacar a estos criminales del poder para mi eso lo clara a la hora de reconstruir el país yo creo que en Venezuela hay muchísimos recursos humanos que se pueden atraer se pueden atraer se pueden agrupar para conformar los equipos de trabajo necesarios para poner en práctica en tiempo inmediatamente perentorio todas las medidas que son necesarias para reconstruir al país para levantarlo de los cimientos y poner digamos las bases necesarias para que Venezuela se enrumbe en la dirección correcta no hay que inventar las ruedas no hay que buscar el agua tibia la receta funciona en cualquier continente de forma demostrada es decir sin importar el tipo de cultura el tipo de idiosincrasia el tipo de origen tribal que puedan tener las sociedades son medidas que si se aplican funcionan porque han funcionado en el mundo entero aquí no hay ninguna este simplemente pragmatismo pero para poder llegar a eso evidentemente hay que salir de los criminales que tenemos en el poder entonces cuando se plantean digamos las soluciones para buscar esa salida a mi lo que me preocupa es precisamente que caigamos en demasiada sofisticación en la pretensión de buscar unas curas demasiado complejas previas que nos permitan entonces lograr ese objetivo yo creo que lo principal es organizar al país organizar al país para que se entienda de una vez por todas sin ningún tipo de de temor sin ningún tipo de de miedo a que nosotros tenemos el derecho y la obligación de actuar según lo que dicta el derecho natural que es el derecho de rebelarnos ante autoridades ilegítimas es tan simple como eso cuando todos los políticos hablan de las posibles salidas nunca menciono la única que importa la única que es válida porque todas las demás salidas a mi entender y con muchísimo respeto para cada persona que plantea su cosa la única salida que es viable es la rebelión civil no hay otra no hay otra porque todos y cada uno de los poderes del estado están secuestrados es decir de nada nos sirve decir bueno vamos a limpiar al CNE para que pueda haber un proceso limpio y entonces de esa forma elegir porque eso es absolutamente inconcebible cuando estamos en una situación como la que nos encontramos en un apocalipsis total donde todas las instituciones están secuestradas donde hay un registro electoral que está inflado de forma demostrada en más de 3 millones de personas que no existen y que están en el registro entonces habría que empezar por hacer un censo nacional y quien hace ese censo como se legitima ese censo quien lo aprueba no es viable porque todos los poderes públicos están secuestrados entonces cuando todos los poderes públicos están secuestrados lo único que nos queda es activarnos como sociedad y exigir la salida de quienes están secuestrando el poder eso se hizo en el año 2012 todas las organizaciones del país se unieron ese movimiento de movimientos que plantea el profesor Blanco Muño brillantemente porque yo estoy absolutamente convencido que algo así hay que hacer hay que crear un movimiento de movimientos que agrupe al grueso de la sociedad venezolana pero en una sola dirección sin temor a que nos tilden de lo que sea porque siempre el temor es no pero que eso te van a tildar de golpista golpista un carrizo quienes están dando el golpe de estado son los que están secuestrando el poder nosotros estamos buscando un movimiento de movimientos para restituir el orden constitucional que está vulnerado y entonces establecer un gobierno de transición lo más sensato posible que permita uno primero que nada recuperar el país inmediatamente inmediatamente dos limpiar las instituciones que obviamente pasa por recuperar el país una vez que se limpien las instituciones de verdad limpias demostradamente entonces se podrá plantear ir a unas elecciones democráticas pero eso es una segunda fase porque en esta primera fase este gobierno de transición que hay que establecer tiene que ser un gobierno muy fuerte tiene que ser un gobierno que tiene que tomar medidas sumamente drásticas si se quiere para poder establecer el orden que se necesita porque lo demás es caerse a mentiras es no comprender el problema que tenemos estamos en una guerra o sea quien no se quiera dar cuenta de eso simplemente está viviendo una fantasía estamos en una guerra el problema es que no se ha terminado de posicionar eso en una matriz de opinión que verdaderamente permita que la gente entienda el problema y hable de él sin tanto temor y sin tanto miedo a represalias porque en la medida en que muchos hablemos de esto y se establezca una matriz de opinión en ese sentido entonces es muchísimo más difícil digamos esa represalia porque ya es un canto nacional que tiene además eco internacional en el 2012 se logró decía antes cuando salimos todos a exigir ese derecho a la rebelión que tenemos como seres humanos a ser libres el problema estuvo en que no había nada organizado para ese gobierno de transición entonces cuando la gente logró el objetivo de sacar a los criminales del poder lo que se estableció fue una improvisación que es bueno un caso de libro a nivel mundial las torpezas políticas más increíbles se cometieron en esos dos días porque había improvisación no había nada planificado entonces bueno todo se vino abajo pero la idea es que aprendamos de los errores sin descartar lo que funcionó porque el error está en decir que todo eso que pasó en ese entonces fue equivocado mentira si algo ha demostrado la historia es que esa era la salida es que esa era la salida y Venezuela demostró con todas las manifestaciones que llevó a cabo en ese entonces bueno un ejemplo a nivel mundial un ejemplo a nivel mundial y esa es la sociedad venezolana que tenemos que rescatar porque eso eran venezolanos los que estaban ahí en las calles haciendo esas cosas venezolanos que todavía existen golpeados con cicatrices escépticos muchos se han ido pero están allí entonces volver a rescatar ese poder que tenemos como sociedad activado y eso sí siempre de la mano de la fuerza militar institucional que todavía existe porque yo creo que es un craso error condenar a los militares por el hecho de que no hayan actuado hasta los momentos y es un craso error por lo siguiente porque si algo se demostró también con las fuerzas armadas institucionales no estoy hablando de los sinvergüenzas que ahorita están digamos en los comandos principales sino militares honestos militares de carrera militares de trayectoria que están tan hastiados a lo que está pasando como nosotros pero precisamente tienen una formación institucional y democrática los militares no están entrenados psicológicamente para tomar el poder hacerse de él y gobernar eso lo tienen muy claro los militares por lo menos militares que yo conozco están muy claros en eso que su objetivo en todo caso sería asegurar el respeto a la constitución nacional y están muy claros en que esa constitución se está vulnerando el problema es que si ellos llegasen a activarse existe un sector político ahorita que ha sido legitimado todos estos años y reconocido por la comunidad internacional que los condenaría a priori le diría que son unos golpistas que se están adelantando el proceso electoral que está en ciernes que esa no es la vía y entonces no podría haber gobernabilidad y esos militares estarían saltando al vacío se estarían suicidando comprometiendo carreras arriesgando la vida para nada pero para que esos militares actúen como tienen que actuar porque tienen el deber de actuar como también nosotros tenemos el deber como sociedad de actuar como seres humanos de actuar y son unos verdaderos irresponsables con nosotros mismos y con nuestra familia si no lo hacemos es precisamente activarnos en conjunto para que nosotros exijamos un gobierno decente como debe ser y los militares nos apoyen en ese objetivo porque para eso tienen el uso legítimo de la fuerza los militares son los policías del estado venezolano si ese estado venezolano está secuestrado y además secuestrado por una potencia extranjera que tiene más de 56 años 57 años esclavizando a su pueblo si algo tienen los militares es el derecho y el deber sobre todo el gran deber de ponerle coto final a eso pero nosotros también tenemos el deber de hacerlo entonces si algo existe en este momento son los presupuestos constitucionales humanos filosóficos para crear ese gran movimiento nacional de movimientos para ponerle el término final a esta desgracia porque como yo siempre he planteado aquí no se puede establecer un referéndum no se puede establecer una elección para considerar la posibilidad de ser libre o de ser esclavo eso es una disyutiva que no se puede plantear jamás y ese ha sido el grave error de la política en Venezuela y el grave error de la sociedad de permitirlo porque cuando se plantea siquiera la posibilidad de establecer un sistema como el que esta gente quiere establecer sistema comunista violador de los derechos humanos violador de los derechos humanos hasta la médula está estableciendo un sistema de esclavos esclavizante y entonces no se puede consultar a un país si quiere eso porque unas mayorías no tienen mayorías o minorías no tienen el derecho de imponerle a los que son libres a los que no quieren vivir como esclavos esa posibilidad por lo tanto eso no se puede plantear y eso tiene que estar muy claro uno de los grandes problemas que hemos tenido en Venezuela es que deontológicamente no hemos comprendido cual es el problema medular de lo que estamos padeciendo la disyuntiva entre ser libre o ser esclavo es tan sencillo como eso entonces como no vamos a ser esclavos tenemos el deber de salir de quienes quieren esclavizar es tan simple como eso dejando de lado las ideologías dejando de lado los preciosismos y siendo sumamente pragmáticos en el asunto muy pragmáticos entonces yo lo que creo es que el proceso deberá también invitar a quienes estén dispuestos a liderar estas cosas y a formar parte de este gobierno y de estas cosas que se tienen que hacer bueno ya tendrán que ir saliendo en el proceso en la lucha en la lucha que es perentoria porque no tenemos tiempo tenemos el tiempo ya en la espalda hace mucho tiempo tenemos el tiempo en la espalda hace mucho tiempo entonces la idea es organizar y establecer una matriz de opinión en donde el tema de la rebelión civil la desobediencia civil que no significa una guerra civil que no significa violencia ni mucho menos simplemente desobedecer una autoridad que es ilegítima tan simple como eso y a nadie nos puede meter presos por decirlo y por hacerlo porque es nuestro derecho natural el llevar a cabo esa acción y así es como han funcionado todos los movimientos históricamente que han logrado deslastrarse de sistemas como estos o parecidos a estos es la única forma cuando uno se le para y desconoce la autoridad a estos desgraciados entonces ahí su poder empieza a minarse y se cae se desploma como arena se desploma tan simple como eso pero hay que dejar el miedo a decir las cosas como son a colocar en la matriz de opinión el discurso correcto porque no es salir democráticamente de nada uno no puede salir democráticamente de una dictadura cuando se ha visto eso porque si es una dictadura o sea si estamos partiendo de la base que esto es una dictadura entonces no hay democracia entonces no se puede salir democráticamente porque no hay ambiente que permita la ejecución democrática de nada digamos la utilización de instituciones bajo el esquema de la separación de poderes de Montesquieu y Rousseau el equilibrio de los poderes públicos y entonces el ejercicio libre de la voluntad de la gente a través de la institucionalidad eso no existe entonces no es posible el establecimiento de una vida democrática es una ilusión es una fantasía es una esquizofrenia plantear eso es una irresponsabilidad plantear eso porque además confunde al mundo no se puede ir por el mundo a decir que esto es una dictadura y después plantea una salida democrática porque entonces uno termina como eso como el payaso el payaso yo no sé dónde pues nadie que tenga dos dedos de frente puede entender eso o tienes dictadura o tienes democracia y si tienes dictadura no tienes salida democrática tienes salida constitucional pero constitucional porque la constitución necesariamente tiene que recoger el derecho natural que es previo al constitucional porque la constitución no hace sino recoger principios y valores pero sus principios y valores existen mucho antes de una constitución son los principios y valores del hombre del ser humano entonces eso es lo que nosotros tenemos que activar porque es lo que tenemos derecho y la obligación de hacer y así lo consagra la constitución que es lo más bonito del asunto la constitución actual con todos sus efectos por lo menos plantea claramente ese derecho y esa obligación porque no solamente lo plantea como un derecho repito lo plantea como un deber un deber que tienen los militares un deber que tienen los civiles de hacer todo lo necesario cuando existe un sistema que está violando los derechos humanos reiteradamente y que una sola persona aquí levante la mano y decir que este es un régimen que ha violado de la manera más cruel y más pública y notoria todos y cada uno de los derechos humanos que tenemos los hombres y las mujeres en este planeta todos entonces ¿cuál es la situación? estamos en el presupuesto natural y constitucional para hacer lo que tenemos que hacer entonces yo lo que creo es que básicamente tenemos que unirnos y comenzar a decir estas cosas así clara y abiertamente una vez que se establezca ese gobierno de transición entonces ya se verá después cuando se pongan las bases necesarias para recuperar el país ya para rescatar a la industria petrolera rescatar la economía la finanza la moneda la infraestructura todos los servicios necesarios para que la gente pueda vivir dignamente la salud la seguridad social la educación todo eso inmediatamente porque se puede hacer gracias a Dios si algo tiene este país un recurso para hacer eso rápido pero se tiene que obviamente hacer con manos muy disciplinadas y muy férreas y eso es posible entonces no es como decía al principio no es inventar la rueda es establecer un gobierno que haga eso entonces cuando ya se empieza a hacer eso y el país empieza a sentir esos efectos inmediatos y se empieza a crear ese clima entonces ya se podrá discutir bueno que tipo de congreso queremos si es bicameral o no si el presidente tiene que estar cuatro años o reelección o seis años todas esas cosas se tienen que discutir estoy absolutamente claro en eso pero eso es una fase posterior ahorita se nos está cayendo el cielo encima es tan simple como eso se está quemando la casa estamos incendiando entonces hay que tomar medidas drásticas para ponerle solución a la zona yo no creo que nadie ahorita tenga el ánimo para ponerse con preciosismos muy grandes aquí la gente está desesperada la gente se está muriendo ayer se metieron en el hospital aquí mataron a dos personas en pleno consultorio en pleno quirófano por Dios estamos llegando a un nivel de animalismo de salvajismo que no tiene precedentes entonces bueno hay que actuar en base a esa realidad y dejar las ficciones y dejar la elegancia de sofisticaciones muy elevadas para una segunda fase ahorita es operación militar 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 evidentemente con lo civil un equipo en ese sentido y ese tiene que ser el objetivo básicamente creo que no nos haremos no es demasiado complicado es muchísimo más simple de lo que parece pero hay que hacerlo se necesita mucha determinación y eso tiene un costo evidentemente pero bueno es lo único que nos queda no tenemos alternativas lo otro simplemente dejar que bueno que esto continúe y bueno y nos imaginemos transformarnos en un país forraído cada vez más olvidado en lo que es el mundo moderno y yo creo que nadie de lo que estamos aquí y nadie en el país realmente quiere eso bien señores tenemos pues las dos posiciones las dos posiciones reitero a las nueve posiciones que quien vaya a intervenir tome el asiento a la mano derecha si entonces nos vamos a ponernos a mover la camarita esta arriba y para abajo toma quien va a intervenir tome